¿Cómo desde el sector público se ve la economía de Jalisco en este momento? Por un lado con cifras de INEGI y de IMSS, el ITAE en el segundo trimestre del 2021 con un crecimiento de 9.10 y una estimación que nuestro equipo de economistas que les quiero decir que hay grandes talentos en el gobierno que ojalá podamos todos aprovechar más una estimación de un crecimiento del 7% y una inversión extranjera directa acumulada y quiero aquí reconocer a todos los que han colaborado en esta parte desde los sexenios anteriores aquí está don José, 4.887 millones de dólares que inició esta administración al corte del tercer trimestre del 2021 La meta que se había planteado originalmente en el Plan Estatal de Desarrollo eran 5.000 millones en todo el sexenio estamos a pocos millones y con algunas inversiones que ya están formalizadas que se nos harían pronto, pues vamos a tener que subir esa meta y aquí simplemente reiterar, vamos a lanzar el concepto de ventanilla única en el 2022 privilegiando y dando trato igualitario a locales, nacionales y extranjeros que la alfombra roja sea para todas y todos y que podamos crecer esta cifra desafortunadamente la inversión nacional y local no se mide y eso ha ocasionado pues quizás esta disparidad de que a veces nos hemos quejado a los empresarios de que a los extranjeros se les recibe con alfombra roja y a los nacionales no con este concepto de ventanilla única esperemos revertirlo en 2022 ¡Gracias!